Y que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente, tengo el gusto y le agrado de traerles un videito que me lo pidieron demasiado Les vengo a traer cuáles son los mejores brawlers para subir al 11 Hay brawlers que al 9 no son tan buenos, pero vos los subís al 11 y literalmente son una locura Hay brawlers que actualmente están muy fuertes en el meta Y encima si vos los subís al 11, terminás reventando Y después tenemos los brawlers que si le das determinados hertz, le podés sacar un potencial increíble Así que nada mi gente, les voy a decir cuáles son los mejores brawlers para subir al 11 Y que hertz ponerles obviamente Antes de empezar con la tierly gente, quiero pedirles que si se pueden tirar ese like, suscribirse y activar la campanita Se agrae es una locura Y quiero decirles que estamos haciendo directos todos los días a las 7 horario argentino Tienen el link en la descripción si quieren pasarse Bueno gente, antes de realizar la tierly hice una encuesta de cuáles creían ustedes que eran los mejores brawlers al 11 Pero además de eso voy a dar mi opinión Bueno esta tierly va a estar dividida por Los necesitas al 11, si o si, porque literalmente al 11 son una locura Algunas veces quizás lo necesites Y básicamente no lo necesitas Tengan en cuenta que esta tierly está muy basada en Power League En brawlers que se usan en Liga Estelar casi siempre Pero también sirve para copas obviamente Arrancamos mi gente, los primeros 3 brawlers que vamos a colocar en la tierly Va a ser el compañero Kar, obviamente la compañera Bonnie y la compañera Janet Estos 3 brawlers usan los refuerzos de velocidad y de fuerza Los 3 usan los mismos refuerzos Generalmente estos brawlers en Power League suelen ser baneados Entonces no los sueles jugar mucho Pero cuando lo dejan abierto y lo piqueas Si lo tenes al 11 básicamente Tenes muchas chances de ganar Así que si o si los necesitan al 11 gente Porque si no lo piquean los rivales ni lo banean Y si están en copas para subir a rango 30, rango 35 Intenten con esos 3 que básicamente es muy fácil Vamos a agregar 3 nuevos brawlers a la tierly gente Y va a ser el compañero Bo Que está muy fuerte actualmente Penny igual Después de su rework Literalmente viene de 10 ahora Y vamos a agregar a la compañera Belle Estos 3 brawlers del 11 se usan con el refuerzo velocidad Bo se puede jugar con velocidad y visión O velocidad fuerza Yo les recomiendo más fuerza Después Penny Velocidad fuerza Y Belle se puede jugar con fuerza escudo O fuerza velocidad Generalmente en Power League Estos brawlers se suelen piquear primero ¿Por qué? Porque son brawlers que son híbridos Son fuertes Y casi no tienen counter Entonces vos piqueas primero estos brawlers Y no te pueden counterear los rivales Como si por ejemplo piqueas una tara Si piqueas una tara de primeras Te sacan un counter enseguida Pero si piqueas uno de estos 3 Casi no tienen counter Y son brawlers bastante sólidos En la temporada anterior Le hubiera dicho que suban a Baron el 11 Pero lo nerfearon Y ahora está bastante flojito Así que Belle ahora tomó su protagonismo Ahora vamos a agregar 3 brawlers a la tier list Que vendrían a ser los tanques O los asesinos Mucha gente me dice que Fang no es un tanque Así que bueno Asesino barra tanque Vamos a agregar al compañero Ash Vamos a agregar al compañero Darryl Y vamos a agregar a Fang Estos 3 brawlers Si lo tienes al 11 Y los rivales no tienen counter Básicamente ganas A Ash le vamos a subir velocidad y fuerza A Fang velocidad y fuerza Y a Darryl velocidad y fuerza Ash a diferencia de Fang y Darryl Se suele jugar solamente en mapas Donde hay muchos arbustos ¿Por qué? Porque no tiene la movilidad No tiene la ulti que tiene Fang Que puede atravesar todo el mapa Y no tiene la ulti que tiene Darryl Pero si vos jugás Ash En un mapa donde hay muchos arbustos Agarrate porque es el brawler más molesto que existe Fang generalmente se suele jugar en mapas más abiertos ¿Por qué? Porque podés tirar básicos a la distancia Y con solo 4 básicos ya cargas ulti Y Darryl en ciertos mapas es el más molesto de todos Porque ni siquiera tiene que pegar básicos Si ya carga ulti Aparte se te tira y te ralentiza Y después vuelve con su ulti Es literalmente al 11 muy molesto Estos 3 tanques son los que yo recomiendo Para subir al 11 Voy a agregar a 2 brawlers Que me parecen bastante buenos Y mucha gente no lo tiene en cuenta Vamos a agregar a la compañera Max Y vamos a agregar al compañero Genio Max y Genio son bastante fuertes A Max le vamos a dar velocidad y fuerza Y a Genio le vamos a dar velocidad y visión Lo que pasa con Max es que si te sacan un crow Perdés su potencial Porque lo que hace verdaderamente fuerte a Max Es tener la velocidad Y darle la velocidad a tus compañeros Pero te sacan un crow y te ralentizan Y estás como Ah sos re troll Pero cuando no hay un crow con Max Le das velocidad a tus compañeros Y literalmente carreas Lo que pasa con Genio Que con el hair de visión Le pegás un pedacito de básico con Genio Y ya sabes en todo el tiempo Donde están los rivales Y eso obviamente facilita pegar las manos Y ayudar a los compañeros Si vos y tu compañero saben Donde están los rivales Es muchísimo más fácil todo Así que Max Lo vamos a subir al 11 Por su gran virtud De poder darle velocidad Todo el tiempo a los compis Y Genio por darle La información de donde están los rivales A los compis Ahora voy a meter A todos los brawlers Que se suelen jugar de lado Vamos a meter al compañero Al compañero crow Vamos a poner a Rico Vamos a poner a Spike Vamos a poner a Squick Vamos a poner a Gale Vamos a poner a Surge A Lola Y vamos a poner a León Crow balón se lo vamos a usar Con el hair de velocidad Y lo vamos a usar Con el hair de fuerza Crow es uno de los brawlers Más molestos No te deja curarte En ningún momento Y más encima Te está ralentizando Todo el tiempo Siempre que ralentice con crow Acuérdense de ralentizar Al menos a dos Crow de por si Ya es un brawler Que va muy rápido Más encima Si lo jugás en mapas Donde hay muchos arbustos Y usás el hair de velocidad No Es molestísimo Te lo recomiendo sin dudas Pero lo que pasa Es que crow tiene unos pares De counter Rico Le vamos a dar hair de velocidad Y le vamos a dar hair de fuerza Rico no es un brawler Que lo puedes jugar En todos los mapas Pero en los mapas Que se juega Rico Es el mejor sin duda La facilidad que tiene A la hora de llegar A los rivales Con los rebotes No lo tiene ningún brawler Cualquier mapa Que haya muchas paredes Y tenga lugar para rebotar Rico sin dudas Es muy bueno Spike Refuerzo de velocidad Y refuerzo de fuerza Spike es uno de los brawler Que tenés que tener al once Porque siempre se suele jugar un spike Ya sea por la ralentización Que tiene su ulti Y el zoneo Que tiene con la curvatura Spike es demasiado bueno A Spike le vamos a dar refuerzo De velocidad y fuerza Spike es uno de los brawler Que más zoneo tiene Su gadget Es demasiado bueno Y además sus básicos Te hacen llegar a lugares Que con otros brawler No llegas Ya que sus básicos Atraviesan las paredes Te lo recomiendo sin dudas Al once Es demasiado molesto Ok Le vamos a dar velocidad y fuerza Es actualmente El mayor Antitanque Que existe Si te juega en un tanque Tenés que tener Reail al once Porque vas a dejar Sin hacer nada Surge Lo mismo Es un buen brawler Para jugar contra tanques Y le vamos a dar Velocidad y fuerza también Lola Velocidad y fuerza Es un brawler Que tiene demasiada distancia Y contra brawlers Como por ejemplo Crow Como por ejemplo Spy Viene de 10 Porque le ganás en distancia Y tenés demasiado daño Por segundo A Lola Le podríamos dar también El gear de visión En vez de fuerza Porque en mapas Donde hay muchos arbustos Viene de 10 Por último León Velocidad y fuerza Mi gente Es un brawler Literalmente demasiado molesto Porque te cae invisible Siempre Corre demasiado Más el gear de velocidad Es demasiado molesto Y te aparece por todos lados No sabes Nunca sabes donde está León Yo creo que esta parte De la tierly Ya la terminé Ahora voy a empezar Con la parte de abajo Con los brawlers Que alguna vez Quizás lo necesiten Voy a agregar A Stubu Voy a agregar a Tara Voy a agregar a Ruff Voy a agregar a Eve Voy a agregar a Sprout Voy a agregar a Bea A Sandy A Brock A Pam A Tig A Grom A Ems A Griff Y a Pieper Y a Colet Estos brawlers Son demasiado buenos al once Pero que pasa O son brawlers Que no se suelen jugar mucho Ya sea que No tienen tantos mapas Para ellos O son brawlers Que son fácil de counterear Pero si no tienen counter En los rivales Básicamente son una locura A la mayoría De estos brawlers Le daría el ger De velocidad fuerza Quizás No a Pieper Y no a Brock Ya que son brawlers Que se suelen jugar de medio Entonces le daría Fuerza escudo Pero si se juegan En mapas Donde hay arbustos Velocidad fuerza Si o si Vamos con los de abajo Gente Estos brawlers Sinceramente No No sirven para nada Subir al once Vamos a meter a Byron Vamos a meter a Colt Dina Es normalísimo Primo Fran Jackie Jessie Low Me había olvidado el nombre Mortis Mr. P Nani Nita Otis Poco Rosa Shelly 8 bien Son brawlers Que literalmente No se juegan para nada Que los podrían subir al once Si les gusta Pero no destacan del resto Podrían subirlo al once No lo digo que no Pero yo me guiaría Más que nada En estos brawlers Que son muchísimo mejores La mayoría que están abajo del todo Es porque Su participación en mapas Es casi nula O sea que Quizás van bien Pero literalmente Muy poquitos mapas O porque actualmente En el meta Están muy mal Acuérdense gente Que esta Tierly La hice de acuerdo al meta Y no lo hice de acuerdo a gustos A mi me encanta Jugar Colt Por ejemplo Y no porque me encante Jugar Colt Lo voy a poner Como brawler Que lo necesitas al once Porque no es así Así que nada Tengan en cuenta eso Y no se me enojen Porfa Quiero aclarar Que esta Tierly La hice para Partidas 3 vs 3 Porque por ejemplo Jelly Es un brawler Que lo necesitas al once Si juega a showdown Pero la hice en base a 3 vs 3 Así que nada Mi gente Así terminaría mi Tierly Y brawler Que necesita al once Algunas veces quizás lo necesite Y brawler Que no lo necesita Si les gustaría que traigan más videos Como este Acuérdense De dejarse ese like Suscribirse Y activar la campanita Y díganme en los comentarios Que brawler cambiarían O si están de acuerdo con la Tierly Acuérdense que estamos siendo directo A las 7 de horario argentina Así que nada Si quieren pasarse Tienen el link en la descripción Y una vez dicho eso Nos vemos a la próxima Adiós ¡Gracias!